Una de las principales características del modelo Zubieta es el respeto a los tiempos que necesita cada niño en su desarrollo personal, emocional y afectivo. Esta forma de entender la cantera supone una oportunidad para hacer ver a los colegios, los clubes y las familias que el proceso de incorporación a Zubieta es algo muy positivo para la evolución de cada persona. Estamos orgullosos de que un jugador que pasa por Zubieta, que tiene un itinerario de desarrollo dentro del club, lleve de alguna manera la marca también de nuestro territorio, de nuestra provincia, de todos los actores que participan a lo largo de este itinerario formativo. Confiamos al 100% en nuestro modelo y en sus tiempos, porque seguir haciendo el esfuerzo sobre lo que somos y en lo que creemos, fortalece nuestro arraigo en el territorio.